Tu ya sabes que con mirarte, todo el alma se me conmueve Porque siente cuanto te quiere y suspira mi corazón Golondrinas del continente que hacen vuelo cruzando mares Los amores de otros lugares que se queden allá en el mar Porque mi corazón aquí tiene su amor Los amores de allá no sé cómo serán Lo que quiero ya lo tengo y no quiero tener más Golondrinas que van a Europa No platiquen que me conocen, aquí tengo lo que me importa Y no quiero saber de allá Aquí tengo lo que más quiero, la sonrisa de mi morena Sus hojasos me quitan penas, son dos hielos para mi amor No me quieran traer un regalo de amor Un poema hecho flor, una flor hecha miel Y morena tiene todo con su modo de querer No me quieran traer un regalo de amor Un poema hecho flor, una flor hecha miel Y morena tiene todo con su modo de querer